por enfermedad de su padre, tenemos mucha gente que se ha tenido que excusar. A veces cuesta venir a Ghecho, pero siempre se disfruta viniendo a Ghecho. Y no hay mucho que comentar, esto va muy rápido, queremos que debatáis sobre... Estamos preparando el undécimo, hay demasiados temas también, pero ya los empaquetaremos. Creemos, esta es la prueba de que por lo menos algunos restos quedan de los blogs. Y esto para algunos nuevos que hay, que nos puedan estar viendo, hay bastante gente que lo puede seguir desde fuera, es una especie de circo, esto lo decimos casi todos los años. Es un circo donde los que sirven el café, tuitean, han preparado las presentaciones, etc. Tenemos nuestras fieras particulares también, que son los trolls, que tenemos, y la verdad es que aquí mirando desde esta posición, y ahora nos retiramos, gracias a todos, desde Garbine que nos hace los gráficos que sintetizan en una sola imagen, Garbine la rante, la encontráis por todas partes, con nombre, apellido, bueno, Isidro Vidal, si no puedo decir, Mónica Mediavilla, José que está grabando. Por supuesto, queremos agradecer siempre el apoyo de Vizca y TIC a las mechas en día, y siempre también del ayuntamiento que nos dona los premios que ahora mismo vamos a pasar a entregar. Y sin más, porque esto lo tenéis en la web. Gracias por mucha gente también que está colaborando en otras iniciativas que están teniendo lugar hoy mismo. No siempre coincidimos con este evento que ahora podéis ver ahí, pero os agradecemos que seáis, aquí lo hemos puesto a todos, enseguida haremos, y no vamos a tener tiempo de explicar esto del FUNI, pero esta posición también forma parte desde el primer encuentro, que fue el año 2009. Hacemos este gesto de un amigo norteamericano, que es una señal de estar como en movimiento permanente, y gracias a, aquí hay una definición de Álvaro Borges, que le tenemos por ahí, de que esto que es un evento sin ninguna pretensión, es una reunión de amigos, este año más que nunca, porque hay un grupo fuertísimo de aprendices, con la archipremiadísima Lorena Fernández, que la veis en los metros, que ya no sé, pero nosotros le dimos un primer premio, el primer premio fuimos a la periodismo, es que no lo pueden numerar todos, Sowar Libre, Libre.com, en fin. Bueno, por supuesto, el Pater también, bueno, es que el aprendizaje ha sido la vacuna de todos, y luego tiene su tiempo. Bueno, Benan, bueno, Benan es el alma de Benanjona, ahí al fondo, es el alma también de Becho Bloch, Niquel, Ortiz, Mónica, Álex, quien os apoyéis desde el Iscaquitic, Garmini, aquí la tenéis, sus gráficos, que os recomendamos, que se están haciendo ya, y, bueno, vamos a... Yo su garro, yo su garro. Yo su garro. Yo su garro, sí, por supuesto, también ahí grabando, bueno, Gallo de la Puerta, bueno, esto ya hay su tiempo luego, y es que lo que no hay es tiempo. Y vamos a una fusión de todas, bloggers de Euskadi también, pues, de alguna forma está aquí presente, porque Hechofao fue su núcleo, y todavía, por desgracia, no ha tenido más, quizás más desarrollo, y nada más, ahora es tiempo, en un minuto, de que tome la palabra Vicente Juárez, y es que el doctor Chalatín Guerrero, ven, ven, ven y tal, Vicente, a lo que le va a dar.